Siete lindas señoritas se disputaron este viernes el título a Miss Chiquitita del Hospital Nacional San Pedro de Usulután, quien sería la encargada de representar al Noso Comio durante los festejos patronales en honor a Santa Catalina de Alejandría. El objetivo de realizar estas actividades todos los años es proyectarnos a la comunidad. Lo primero, lo segundo es el hecho de trabajar en equipo, de unir más a los diferentes trabajadores, porque aquí tenemos candidatas de enfermería, de lo administrativo, etc. Entonces, es como unir, unir los esfuerzos y trabajar en equipo, así como lo hacemos ahí adentro, para salvar vidas. Lo primero, lo segundo es el hecho de que nuestra candidata, la que gana, nuestra reina, participa también en el desfile de aquí de Usulután, en el marco de las fiestas patronales de Usulután. Representantes de las diferentes unidades se sumaron a las actividades que se desarrollaron a lo largo del día y que sirvió para mejorar el trabajo en equipo importante para desempeñar su labor. Pero durante el día hemos tenido algunas actividades, acabamos de hacer un desfile muy bonito, hay una banda de paz que nos ha apoyado, las diferentes unidades, estamos así como un festival gastronómico en este momento en las instalaciones y va acompañado directamente con diferentes escrutinios que se hacen durante el proceso y después viene la elección y coronación de la reina. Los padres de familia se suman con mucho entusiasmo con la esperanza de que su hija sea la ganadora para que represente a la institución durante el periodo 2016-2017. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.